Visita este sitio Bueno, este sitio Aquí paramos casi todos los transportadores Buena atención Buena comida y muy barata Eso es lo interesante Y la atención que le tienen a uno En muchas partes Ustedes se sienten ya le están forando la sentada Entonces, aquí un desayuno Estos valios con caldo de pescado Y un tamal ¿Se siente a gusto? Concediendo aquí los productos Sí, uno se aguanta hasta acá Ya sabe que es la comida Que va a consumir uno Y es muy buena la comida ¿Ha encontrado aquí algún error De parte de la administración? No, nada, vale Ningún motivo Durante la estación Comunica Florencia con Neiva Vemos que aquí Los camioneros y particulares Visitan este sitio ¿Cuál es la razón? Buenos días, sí señor La razón es porque aquí la alimentación Pues casi siempre es La mayoría de lo que se cocina aquí es en fogón de leña Aquí no se hacen en fogón de agar Solamente se ocupa para hacer el arroz Y como para asar carne O hacer fuego Entonces todo aquí la comida es en leña Uno Dos La porción de comida Si ustedes se pueden dar cuenta Es bastante grande Porque pues ellos siempre buscan Buena cantidad y buena calidad Y también en precios Entonces la comida aquí no es costosa Es económica, es accesible Y los clientes particulares Como ven que es muy frecuentado el sitio Con los transportadores Con los muleros Con los camioneros Con la gente que se encarga pesada Entonces los carros particulares Casi siempre dicen No, pues como hay hartos Hay hartos muleros acá O se dice en la comida de ser buena Y entonces también arriba Entonces tenemos servicio Tanto para los conductores Como para la gente particular también A los conductores Muchos les comer mucho fritos Mucho tamal Mucha chichuilla Mucha uve Mucha vísera O sea como tal frito Y la gente particular Es más de cositas asadas De carne asnudada De cositas que no lleven Tanto frito Entonces ahí Para juntos Con juntos remios Dificultades que hayan tenido Hasta el momento Por ahora No Por ahora no De nada Para servir